Nadie me ama como tu, como tu, nadie me ama como tu, me amas Bueno amigos, bienvenido a un nuevo video mas Actualmente estamos aqui, como lo pueden ver Estamos en Panamá City amigos En Florida, estamos en Florida Florida, pues vamos a iniciar con un nuevo video, un nuevo vlog Gracias por...en este dia Pues todo lo que vamos a estar visitando en estos momentos Pues acompáñenos en este momento Pero antes de irnos amigos Antes de irnos tenemos que Tenemos que comprar algo para comer Y aqui ya estamos entrando por humo de bonas Pues vamos a... Vamos a comprar algo para Para comer amigos Y luego continuaremos con la vista del dia de hoy Bueno amigos, al fin ya estamos nuevamente aqui Y en este momento vamos a ir a la playa Esperemos que no va a haber mucho calor Espero que no nos vamos a cansar mucho Vamos a tomar unas fotos bien épicos amigos para ustedes Un buen vlog, un buen video para ustedes amigos Aquí venimos con toda la familia Todos están aqui Pues la verdad somos mucho Y hemos estado batallando Hemos estado batallando por mucho buen tiempo Y hasta el fin ya estamos aqui amigos Así que acompáñenos en esta aventura de hoy Música 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 Hay muchas personas amigos Y como pueden ver aqui Que bonito se siente el agua Que bonito se siente el agua La verdad hay bastante gente Y creo que hay muchas personas que se han metido hasta el fondo Ya no estan a la orilla Ya no estan a la orilla Ven Kevin Que le paso? Música 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 Y se ve que Si aqui esta haciendo buen 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 Buena fiesta Bien Buen 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 Los Buen ¿Qué te parece el agua? Siento que me desmario Amigos, está muy rico el agua, pero el único problema es que cuando tú ves en el agua, es porque como el agua tiene sal, entonces es porque es por eso que uno se siente incómodo nadar, porque el agua tiene sal, no me llenes, entonces, pero sí, es divertido, amigos. Ahí viene una ola, me voy a acercar un poco para allá, y cuando viene la ola me vengo a poner. ¡Qué rico está el agua! Es incómodo, amigos, porque como el agua tiene sal, entonces a la hora de salir al agua, uno no puede ver ya, está pronto. Acercámonos allá, con los cuentes. ¿Qué te parece el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Qué? ¿Bernita? ¿Bernita? Mira, ahí ven una ola. El agua está bien, amigos, pero es un poco incómodo nadar con el agua. Amigos, qué miedo. Ahí viene una ola, amigos, le voy a... ¡Ah! Estuvo fuerte. Ahí viene otro, ahí viene otro. ¡Ah! Dale like al video, amigos, dale like. Comparte el video. ¡Ah! 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 Eso creo que están haciendo carreras No, ahí viene una ola amigos Es divertido estar aquí No, porque el agua está muy fresco Está bonito estar aquí Saben amigos, estando allá en todos los edificios que están allá Es una buena vista, yo creo, porque al ver desde allá Al ver a las personas aquí que están aquí en la playa Yo creo que tienen una buena vista, amigos Se mira muy bueno porque hay mucho ambiente Porque hay muchas personas aquí En la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos hambre y vamos a ir a comer algo, porque todos ya tienen hambre creo. Bueno, bajando de la avena aquí, bajando de la avena, pues nos encontramos con una casa aquí. Una casa que está como volteado. Me dejó sorprendido. Bueno, venimos aquí a comer. Todos ya van entrando. Bueno, aquí estamos aquí adentro del restaurante. Bueno, creo que es un buffet. Un buffet chino. Un buffet chino. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, amigos. Estamos viendo esta casa así como... Está boca abajo. Y nos da curiosidad de qué habrá adentro. Pues vamos a ir a ver cómo está por adentro. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Panama City. Esta casa como que ya se va a caer. Bueno, amigos. Después de entrar en esta casa, pues... Veo que todo está al revés. Todo está de boca abajo. Mira. Las escaleras, los pisos, las alámparas, todo. Como que da un poco de miedo. Se escucha el sonido como que ya se va a caer. Pues ahí está el Juanes Drummers. Estamos probando este enviado a sus mil amigos para... Para comprarlo, ¿no? Para comprarlo, ¿no? Sí, sí. A tus pies. A tus pies. Paré el corazón. Para tus pies. Te enloquecere. Ciengas de mi seguridad. Me perdonaste Me perdonaste Me perdonaste Me perdonaste Me perdonaste Bueno, yo iba caminando Así tranquilo Pero De repente Mire que alguien estaba colgando Como que ya se estaba ahogándose Pero no Estamos viendo por aquí afuera Estamos viendo una jirafa aquí Estamos viendo Estamos viendo Está bonito este lugar No 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 Así que bendiciones, se cuidan hijos de luz.